Este vídeo de Ayuso, que dice que asombrada ante la rendición total de Pedro Sánchez, pero ¿habrá unas líneas rojas? ¿habrá dignidad en España? Escuchen a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Presidente, si no la tiene, por favor, que no nos lleve a los demás por medio. Va a decir que sí, ya por adelantado, sin saber todo lo que le van a pedir, cuánto va a costar. Miren, espero que haya una respuesta masiva ante tanta ignominia en las calles de Madrid, de Barcelona y de toda España. España no se merece esto. Gracias. Pues ahí tenemos a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Paz, ¿qué opina usted? Yo, sin llegar a remontarme al Reino de León, ni cargar las tintas sobre Feijó, que mucho habría que hablar, entre otras cosas en materia de política lingüística que llevo a cabo en su feudo gallego, cuando veo esta cuestión de la manifestación del día 24, que hay que ir, que no hay que ir, creo que hemos llegado a este punto, entre otras cosas, por la debilidad de la derecha y en particular, en concreto, del Partido Popular. Pero no es una cuestión de Ayuso, Feijó o el de atrás, es desde que existe como constituido el Partido Popular. No ha habido ninguna oposición a las políticas de izquierdas en ninguna materia, ni en cuestiones culturales, ni ideológicas, ni de ningún tipo. ¿Qué sucede? Que en esta afrenta, en la cuestión de la amnistía que decía Almudena Negro, que va contra la Constitución, contra la transición y la democracia. No, va contra España, porque todas esas zarandajas de la Constitución, la transición, la democracia, todo eso se fundamenta en España y se ha hecho contra España. Y los independentistas odian a España, no nos equivoquemos que odian la democracia ni la Constitución, odian a España. Al final, ¿cuál va a ser la solución? ¿Salir el 24 a gritar unas cosas u otras? No, yo creo que, fíjese, si son flojitos la derecha y el Partido Popular, que cuando fijaron la fecha, Cuca Gamarra dijo que si el tiempo lo permitía o algo parecido. Es decir, la defensa de España se va a supeditar a si les viene bien, si hace buen tiempo y este tipo de cosas. Con ese tipo de defensa, la izquierda sabe lo que está haciendo, sabe cómo está trabajando, sabe a dónde quiere ir y la derecha no se entera absolutamente de nada.